¡Oh! Abuelito, aquí lo dejo, ¿eh? No me tardo. Le encargo muy bien las maletas. Voy por el coche, ¿ok? ¿De qué lado me dijo? Mira, voy a cruzar allá del otro lado. Va a pasar mi nietecito por mí, pero me encargó que no esperaba de los papás, ¿sí? Voy a cruzar, ¿sí? Por favor, ¿sí? Sí, sí. Ustedes pueden. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, no, no! Están bien trabados. Chilaquiles, ¿verdad? Échale manos. Las dos nada más. No, 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 arriba, arriba, si yo pude.